Catarata de amparos ayer en todo el país, en las principales capitales del país, contra el Consejo de la Registratura, para que se declare la inconstitucionalidad de la norma, de la elección de los consejeros a través del voto popular. En Córdoba, se hizo lo propio, a través del Colegio de Abogados, será la Justicia Federal la que tenga que decidir a la justicia. Yo creo que va a ser... Bueno, sin darse cuenta, los magistrados hoy tienen el destino de la República en sus manos. Esta es la verdad, es lo que realmente siento, porque creo que a partir de este fallo, de esta decisión, que hoy será la cabeza de un juzgado y luego será de la Corte, en definitiva, pronto. Y creo que está en manos de ellos dar vuelta la historia de la Argentina. El Colegio de Abogados de Córdoba presentó esta mañana pedidos de inconstitucionalidad sobre las leyes que limitan las cautelares y la del Consejo de la Magistratura. El pedido se centra en tres artículos, ya que entienden que se rompe el equilibrio y se afecta la representatividad. Cuestionan también el procedimiento de la elección, afectando, según ellos, la interpetencia del Poder Judicial. Hoy los argentinos hablamos de la crisis económica, que hablamos de la inflación, y creo que estamos en una crisis institucional muy seria, con lo cual los abogados organizados y en general tenemos una gran preocupación, pero esencialmente y puntualmente otorgar y blanquear, si se quiere decir, que yo, quien sea el poder de turno y tenga la mayoría, tenga la posibilidad de designar y destituir a los jueces, indudablemente esto le va a hacer un daño terrible a la independencia de los poderes, y por supuesto, si no hay independencia de los poderes, no hay república. ¿Cuántos días debería expedirse el juez? Bueno, nosotros esperamos que no más de 48 horas se expida, así que bueno, esperemos que así lo haga. Le hemos expresado nuestro apuro, nuestra preocupación, así que bueno, también entendemos que de ir, sea cual fuese el resultado, indudablemente va a haber operaciones, y esto por la materia podríamos hasta pedir un persalto, ni que vaya directamente a la corte, para que sea la corte quien resuelva.